Y esto es Edmar Music, compadre, por acá ayudantes del rancho Y se bate para toda la gente de Masala, compadre, dice más o menos El gato y sus felinos, y dice Todo comenzó, porque le fue necesario Cuando su padre perdió, pero a su madre coñar Aquel niño que creció con la pobreza del andado Sin advencia en su figura, el agua pintó su rancho Navidad le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando, y conociendo la acción Vigilando de la alerta, como todo muera de todo Susosorio, buen soldado, reemplazado al serodoro Aquilar ha sido gratis, el puesto de regalado Comandando al serodoro grande, ahora yo tengo el mal Con líneas y vaginales, le protejo y le cuidado Con líneas y vaginales, le protejo y le protejo y le protejo Con líneas y vaginales, le protejo y le protejo y le protejo Bandire, estación naranja Con líneas y vaginales, le protejo y le protejo Con líneas y vaginales, le protejo y le protejo y le protejo Llegando, teniendo un puesto amado a derechario Que es el gato y sus venidos, que está en línea de los aves Saludos para los plebes, que siempre andan a su lado Saludos para el jiquillo, también pa' mi comparado El verita y el pechero, el pendiente de los rayos En el rostro seriedad, siempre listos al combate Equipo de camuflaje, al dar los cielos y las calles Que hay mil negros y fuertes, todo lo hacen los caguares Cuál es que tanto de miedo, la visión sale en arte Gracias por ver el video Gracias.